Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que hombre locura, morena, rey a mi lado Que va a ficar parado, quiero finish el futuro Balanza, que hombre locura, morena, rey a mi lado Que va a ficar parado Hoy oyun, hoy oyun, hoy oyun, Epộ de Bogotá, Conturo vamos danzar, Conturo amóy, hoy oy 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 Seja elk orden, No lo voy a ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Eliminate the terrorists. Gracias. 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 Gracias.